Conservación de nuestras tradiciones y costumbres Procedo a coronar a la señorita Abril Sánchez Vázquez como reina de la décima tercera feria de la mojada En estos momentos la presidenta municipal, la profesora Rebeca le pone la corona a la soberana de los pescadores, la señorita Abril Gracias por ver el video Ahora tenemos a nuestra querida Abril Sánchez Vázquez que es la reina de los pescadores del municipio de Santa María Jalapa del Marqués Oaxaca Aplausos por favor a la soberana Ella y sus danzantes harán un recorrido por la pista y posteriormente vendrá a decirnos sus primeras palabras Fía como soberana